Hey chicos, bienvenidos una vez más a este canal, soy Daniel Monsalve, líder de la iglesia, la gran comisión. Desde la hermosa, deliciosa, y en este nuevo año que no había hecho videos, este es el primer video del año. Desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, pláceme estar con ustedes nuevamente, reactivamos los videos, tutoriales, reactivamos todo lo que tenía pendiente. Me había dado unas vacaciones junto con mi esposa y pues hoy efectivamente fortaleciendo la relación de matrimonio, fortaleciendo la amistad, el noviazgo, los amigos, todo eso. Entonces estábamos de vacaciones junto con mi esposa y pues estamos aquí nuevamente. Creo que me dio unas buenas vacaciones, ¿sí o no? Diciembre y Enero. Pero bueno chicos, lo importante es que ya estamos aquí para traer hacia ustedes unos excelentes tutoriales, para traer a ustedes pues las respuestas a las dudas e inquietudes a través de los directos en los viernes. Mejor dicho, no siendo más, vamos entonces a empezar después del intro. Y bueno chicos, haciendo una pausa en este video tutorial, quiero invitarte a que visites mi canal, que disfrutes y aprendas de todo este contenido, pero que también te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque la verdad no te arrepentirás. Bien chicos, este video tutorial se trata pues como ven ahí en el título del video, cómo importar las canciones de AC Worship a Holidix. Esta pregunta la había realizado directamente a las personas de AC Worship, pero la respuesta fue como regañándome, que cómo era posible que preguntara cómo traer la base de datos de AC Worship a otra plataforma diferente a la de ellos. Pero bueno, no me quedé ahí, empecé a investigar, a hacer pruebas, a estudiar y hemos logrado detectar cómo se hace. Así que traigo este video tutorial para explicarles precisamente cómo sacar esa base de datos de AC Worship, llevarla a Holidix, pero vamos a utilizar una herramienta que va a ser el puente entre esas dos plataformas. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer chicos, es que vamos a ir a la base de datos donde nosotros tenemos nuestro cancionero de Holidix. Yo les voy a dejar esta ruta, aquí en la parte de abajo les voy a dejar esta ruta. Normalmente cuando uno entra a buscar AC Worship, está sobre una carpeta que se llama Softor, y esa carpeta está en el acceso público de los documentos públicos del disco C. Bien, entonces vamos a entrar a Softor, ahí vamos a encontrar AC Worship, en AC Worship vamos a encontrar el default, en default vamos a Database, aquí vamos a ir a Data, la carpeta, y vamos a poner acá Sounds. Aquí nos va a llevar a Songs, no sé si lo logran ver en esta partecita de acá, dice Songs.db, o sea, es la base de datos de todo el cancionero de AC Worship. Teniendo esta ruta aquí, y ya vemos donde podemos localizar ese cancionero, vamos a ir a un aplicativo que pues se utilizaba, o muchas personas aún no lo utilizan, y se llama Videopesal. Videopesal es como la herramienta que en algunos videos tutoriales he mostrado que puede ser pues fundamental para lograr tener varias cositas hacia Holidix. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a traer el cancionero de AC Worship aquí, a esta partecita, a este cancionero de acá, miren acá dice Cancionero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a esta parte de acá arriba que dice Importar, no sé si lo logran ver allá en la parte de arriba ahí. Importar, ahí está. Vamos a ir acá, y aquí vamos a darle Siguiente, vamos a decirle Importar Cancionero, vamos a darle aquí Cantos en Formato Popular, que es esta parte en la de abajo, listo. Vamos a decirle aquí AC Worship, ahí nos dice AC Worship, listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren que aquí les arroja toda la ruta donde está pues la base de datos de AC Worship. Si ustedes le dan Seleccionar, pues va a salir lo mismo, la misma ruta que les acabo de mostrar. Así que vamos a seleccionarlo, vamos a darle Abrir, vamos a darle Siguiente, y aquí podemos poner, no sé, el nombre que ustedes quieran, en este caso como es un tutorial, vamos a ponerle aquí Cancionero, Tutorial, vamos a darle entonces acá, Siguiente, y Siguiente. En ese momento, entonces él empieza a importar las canciones, yo tengo aquí 80 canciones, una base de datos de AC Worship, listo, le vamos a dar Finalizar, y si ustedes ven aquí, ya están todas las canciones, listo, ahí están todas las canciones. Entonces, ahora que vamos a hacer desde Videopesal, vamos a sacar esa base de datos, ese cancionero, y lo vamos a llevar entonces a Holirix. Yo ya, pues, había creado una carpeta antes de iniciar con el video tutorial, que se llama Prueba Copia de Seguridad, listo, aquí en Prueba Copia de Seguridad vamos a guardar esta parte del cancionero Videopesal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Muy fácil, vamos a ir aquí donde dice Guardar, y aquí en esta parte vamos a seleccionar donde queremos guardar ese cancionero, así que, pues, bueno, vamos a ir entonces acá, y vamos a buscar la copia de seguridad, dice Prueba Copia de Seguridad, ahí está, le vamos a dar Aceptar. Ahora, en ese caso, ¿qué queremos nosotros traer? Canciones, Biblias, Imágenes y Videos, no, queremos solo traer, en este caso, las canciones, o sea, el cancionero. Vamos a darle Iniciar Copia de Seguridad, ¿bien? Le vamos a dar acá OK, e inmediatamente él dice Copia de Seguridad guardada correctamente, así que le vamos a dar OK. Vamos a ver aquí en la carpeta, ¿qué se creó en ese caso? Se crearon estas carpetas de acá, estos documentos, pero el que nos importa para este caso es el que dice Song Box, ¿listo? Miren que aquí está el cancionero Tutorial.jsong, esta extensión y esta base es la que nos sirve para ir a Holirix. Así que, bueno, vamos a ir entonces a nuestra herramienta final, y la mejor que me ha parecido a mí en este caso, que es Holirix. Aquí en Holirix, miren ustedes, no tengo nada de canciones, las letras están totalmente vacías, se puede decir, ¿cierto? Acá están vacías, no tengo nada, ¿cierto? Ahí está mi visualización totalmente en vacío. Así que, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Pues vamos a ir a Canciones, y vamos a importar las canciones en este caso. Vamos a decirle aquí Otros, y en este caso le vamos a decir Video Pesal. Entonces, nos va a llevar aquí como a la carpetica, vamos a buscar en este caso la carpeta que está en el escritorio, y aquí en el escritorio que se llama Copia de Seguridad, ¿verdad? Así que vamos a darle entonces doble clic, y aquí vamos a buscar el Song Box, ¿listo? Es esta carpetica de acá importante. Aquí en Song Box está el cancionero Tutorial. Y ahí ya le vamos a decir Abrir. Inmediatamente se nos abre esta parte de acá, vamos a seleccionar aquí donde dice Canciones, el chulito. Y miren que en la parte de abajo, que no sé si lo logran ver, dice Canciones seleccionadas 80. Esa es mi base de datos que yo tengo aquí en este caso en Video Pesal, ¿cierto? Son las mismas 80 que tenemos acá, y es la misma base que saco de Easy Worship, ¿listo? Así que vamos a darle en este caso Importar, ¿importar todas las canciones seleccionadas? Sí, señor. Y dice, listo, hecho, Canciones importadas. En este caso le vamos a decir OK, y miren, ¡Vualá! Inmediatamente tenemos la base de datos de Easy Worship aquí en nuestro Holirix. Efectivamente, ¿qué pasa? Que pues en algunos casos vamos a tener que editarlo, ¿no? Por ejemplo, este que tiene aquí tres líneas. Pues en mi caso, ¿no? Y en mi caso personal, yo siempre trabajo y les digo a ustedes que lo trabajemos en dos líneas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en esta parte de aquí, entonces yo lo que hago es que le doy Enter. Y aquí inmediatamente, miren que ya se me pusieron en dos líneas, ¿listo? Entonces aquí, por ejemplo, hay tres líneas, le doy Enter, ¿listo? Y así lo voy arreglando, lo voy modificando, lo doy guardar, ¿y listo? Ahí ya, miren, vamos arreglando la letra de las canciones. Ahí están las 80 canciones. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado este video tutorial. Realmente es algo fácil, ¿no? Pero pues que no he visto videos al respecto de cómo sacar esa base de datos de Easy Worship. Y bueno, hemos podido, lo hemos logrado. Y sé que varios suscriptores, tanto en el grupo de WhatsApp, en el grupo de Telegram, en medio de los directos, me dicen que cuándo voy a hacer el video de importar la base de datos de Easy Worship hacia Holirix. Así que, por fin, por fin, lo hemos realizado. Chicos, perdónenme por haberme demorado realizando, pues, videos, creando contenido. Yo lo hago todo con amor para ustedes, para que aprendan, pero pues, estábamos ahí, fin de año, inicio de año, descanso. Perdón, perdón, perdón. Pero bueno, nada, espero que de verdad les haya gustado este video tutorial. Si fue así, te invito para que me le des un gran like a este video, para que lo compartan. Se suscriban aquí abajo. Activen la campanita de notificaciones. Y sigamos creciendo en esta gran comunidad. Porque ya somos aproximadamente 4200 suscriptores. Son 4200 personas que en su momento han podido alimentarse de algún video del canal. Han podido solucionar algún inconveniente a través de los videos del canal. Y eso para mí es satisfactorio. Así que, bueno, chicos, no siendo más. Recuerden, desde acá, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Soy Daniel Monsalve. Muchas bendiciones y chao, Lin Pingüín. ¡Gracias!